Luego que varios alcaldes de la provincia de Osono se pronunciaran en favor de una concesión de la doble vía para la Ruta Internacional 215 a Puyehue, el alcalde de dicha comuna, José Luis K. Pulvidal, reiteró su rechazo a la iniciativa y se mostró partidario de que sea el Estado quien asuma este proyecto. No se va a concesionar la Ruta Internacional 215 y eso es lo único formal, lo único serio, lo único responsable que se ha conversado. El resto son solamente rumores y nosotros como comuna y como autoridades serias no nos podemos hacer cargo de rumores. Lo que nosotros queremos es que nuestra comuna de Puyehue se desarrolle y que nuestra gente tenga cada día una mejor calidad de vida y no que proyectos que aparentemente son buenos para algunos privados por su rentabilidad económica, sus ganancias, sus utilidades o su lucro sean perjudiciales para nuestros vecinos. Según José Luis K. Pul, quien tiene la última palabra es el gobierno, que a través del Ministerio de Obras Públicas dio la seguridad a los habitantes de Puyehue que no habrá concesión, solo mejoramiento integral de la actual Ruta Internacional. En realidad ya está hoy pagando precios bastante altos por el transporte público para llegar desde los sectores rurales a Osorno. ¿Qué más sería con una ruta con dos peajes como estableció el proyecto, el único proyecto serio del cual nosotros conocemos, que lo tiene el Ministerio de Obras Públicas, que lo tienen las autoridades de gobierno regional y provincial, que señalaba establecer e instalar dos peajes en esta ruta que son apenas 113,6 kilómetros. Nosotros lo que creemos es que el Estado de Chile es quien tiene la obligación de mejorar la ruta. José Luis K. Pul agregó que la prueba clave de este planteamiento y lo que mantiene tranquilos a los vecinos de Puyehue es la lista de rutas concesionadas que fue elaborada por el Ministerio de Obras Públicas y donde no figura ni está considerada para el futuro la Ruta Internacional 215. Puyehue merece más en esta materia, merece una ruta internacional que sea decente y no llena de hoyos, de baches, que significan un tremendo riesgo incluso para la vida de mucha gente. Es lo que hemos dicho hasta el cansancio. Queremos que el Estado asuma su responsabilidad. Les creo que se concesionen rutas de 1.000, 2.000 o 3.000 kilómetros de extensión, pero una ruta 215 que tiene una importancia estratégica porque nos une con Argentina a través del segundo paso internacional más importante como es el paso cardenal Antonio Zamoré debe ser mejorada con recursos del Estado, con recursos de todos los chilenos y no obligar a los puyehuinos, a nuestra gente de esfuerzo a tener que pagar durante 30 años una concesión con dos peajes. A mí me parece eso injusto para nuestra gente. José Luis Queipul concluyó que nadie que no sea de Puyehue puede intervenir en los asuntos propios de su comuna y que confía plenamente en la palabra del gobierno que les aseguró que por ningún motivo habrá concesión y por lo consiguiente, cobro de peajes. Por más que algunos estén interesados promoviendo aquello, terminó señalando el alcalde de la comuna de Puyehue en la provincia de Osorra.